Comenzamos a revisar entonces el cuadro con los resultados de esta fecha 21 del torneo de la Liga. Uno para San José, uno para la U de Sucre, terminó empatado el cotejo del sábado. 5 a 0 y la goleada de Petrolero de Yacuiba en el Federico Ibarra sobre Nacional Potosí. Victoria de Sport Boys de Guarnes por 1 a 2 ante Guavirá en el clásico cruceño del norte. La victoria de Bolívar por 3 tantos contra 0 sobre Blooming. El empate 1 a 1 en el Tahuichi entre Oriente Petrolero y Die Strongest y la goleada de Real Potosí por 4 tantos contra 0 sobre Wilterman que ya termina su participación en este campeonato.